Hola, ¿cómo están? Nos saluda Beto Alfaro Moreno, un gran abrazo a nuestros queridos socios e hinchas barcelonistas. Estamos viviendo un momento muy complicado, un momento difícil y desde ya, por supuesto, nuestro mensaje de fortaleza, de unión, de responsabilidad y de actuar como una verdadera familia. Hoy, como club, queremos ser los pioneros desde el punto de vista social y marcar un verdadero género. A partir de hoy, nuestras cuentas oficiales se convierten en un verdadero referente de información, no solamente para la familia barcelonista, sino para la sociedad en general. Y, por supuesto, además conozca las recomendaciones de profesionales en cada área para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres y abuelos puedan cuidarse con responsabilidad de la mejor manera. Asimismo, queremos comunicarles que a través de la Fundación Barcelona hemos decidido entregar 20.000 bebidas hidratantes en prácticas presentaciones individuales en el Centro de Acopio del Gobierno Nacional en la ciudad de Guayaquil para la distribución a médicos, oficiales y, por supuesto, a los más necesitados. Todo por esos héroes con ser insaciable y avivado. Bendiciones.